Como por acá, me tiraba una raya ¿Tienes visto verde y mora? Si Este malo te va a estar pico ¿Es verdad? Si, esas cosas son artifacts Le vas a dar las tarjetas gráficas cuando van a acabar Oh, no lo que veamos ¿No puedo llevar información? No, si tienen los videos ¿Qué pasa cabros? ¿Cómo están? Oye, me encuentro acá en Gorilla Setup Vengo para acá porque vengo a traer mi computador Y es que vamos a estar haciéndole una limpieza Muy... Meticulosa Una limpieza muy meticulosa Y es que el agua debe tener un perro dentro cabros Yo lo tengo limpiecito Lo limpiante, la verdad Porque dije, ya como lo va a tener sucio adentro y afuera Ah, pero vamos a presentar el coipo Acá está el coipo también Espectacular Ahora vamos a ver el pece del bicho Acá está la nave Ah, la bestia No me veo yo, hermano Uy, ni un problema si le damos todo esto Proceso de desinfectación No, la ropa no, a ver si hay algo Una pasadera al foto Oye, no... ¿No hay nada así grabando, cierto? No, no Muchas, demasiadas veces se tiende a asociar al narcotráfico Exclusivamente a barrios humildes Hay un cliente Esta es la sala de armado, donde la magia se crea Una bestia aquí en Gorila Una bestia aquí en Gorila Acá se crea el lavaje o no? Aquí se crea el lavaje o no? No está tan pa' la c*** De verdad? Esto se le tiene que echar una pasta o no? Ya hace 4 años que no Del 2019 Fue hecho el 2019 Y nada El COVID mismo está atrapado igual, güey Ah, no, pero este guarda ha hecho una limpiante, hermano Fueron 4 años, güey Me siento bien, entonces No se lo va a limpiar No se lo va a limpiar No, pero mira Mira, me siento bien por lo menos porque la hueá no está tan sucia entonces Es que después los ventiladores, que los ventiladores no tienen... No, es que no lo voy a llevarte atrás Eso, eso es ¿Entiendes? Lo quise ver, hermano, mira Tanta, hermano, mira Lo limpiaste por adelante, no? Porque no se ve a llevar Sinvergüenza Hermano, va a sonar de la perra, pero no es así ¿Qué es eso? ¿Van a comprecier en menos? Esos p****a no sonbíos los probé No, pero ese... ¿Y qué me pasas aquí? ¿Cómo por acá? Siempre que me le diñe el PC, después de un día Como por acá Así como que me tiraba una rayas No, sería ¿Han visto verde y mora? Si Jajaja, te van a estar pico ¿es verdad? Sí, güey Esa parte son un artefacts ¿Te vas a dar las tarjetas gráficas? ¿Cuando van a quedarse? No, que veo Los artefacts en ingles, artefactos en nuestro idioma Se trata de aberraciones o efectos Ponte llego, estoy como un rato y lo voy a matar No, que se le echa a perder, que se le echa a perder para el drama. No, güey. Tengo que editar, güey. Tengo un video perdido. ¿Para aquí, güey? ¿Puedo compro tapa? Sí. Viene el memo de esa de la clave. Ya, hermano, yo no puedo llevar información a este PC. ¿Ah? No puedo llevar información a este PC. No, no, no. ¿Quieres un mateo? No, no, no. Qué miedo, ¿no? No, es verdad, güey. Qué buena. Qué bueno. Están callando, hermano. Pareciera la verdad, güey. ¡Para de hacer, güey! ¿Ya entonces están en buenas condiciones? Sí, sí, sí. ¿Ya entonces me lo llevo, no? No, no, no. El mínimo y el máximo. El máximo y el mínimo. Ah, ya, ya, ya. Este hueón no va a cachar. Sí, no, pues sí. Ahí dice claramente, hermano. Ahí están 30 y 70, güey. Me siento tranquilo. Es que sé cuál era el mío. Y yo dije, ya lo voy a llevar. Y van a encontrarle alguna hueá. Y... Y era. Después de una hueá viene otra hueá. ¿Para eso la gente no es poco al médico? Porque tienen miedo a que... Tengo cáncer. Es verdad. ¿Para qué lo voy a arreglar si no... Te voy a morir, güey? No, no, no. No, no, no. Casi se mata el culero. Es el cable que tengo ahí. Estamos rey entonces. Tengo fetos ahí aquí, güey. Cuando se le cambia la pasta, anda más rápido el peso o no? Sí, sí. Y se le bajan las temperaturas y el rendimiento suelo. Desacato. Lo voy a jugar. El amo NAS, pero NAS. ¿Vas a poder ir a hacerle eso a tu PC? Tú caga de veces. ¿Qué era esto? Es una bench. Ahí se detectan los componentes cuando llegan. No tienen como la caja y esas cosas. Se puede estar toqueando una RAM. Proce también tiene colocado. Que en teoría lo que yo quiera probar lo puedo ir cambiando acá de rato. Le puedo probar distintas placas, distintas RAM. Se va a notar mucho el cambio, yo creo, ¿no? No, hermano, está igual. Ya vamos, mi guate, güey. Uy, qué hermosa está, man. Ya, ya sale, sale. No, 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 tuya la web. Es verdad que la RGB le sube FPS, ¿no? Te lo quitas, te lo quitas. De verdad? Sí. Es un mito, ¿sabes? Es un mito. La gente tiene que decirle que si no vas, nosotros le vendemos con luces. Lo vas a grabar, ¿no? Sí. Lo ves que yo les compré. ¿Cómo va eso? Crushing. La primera. ¿Tienes más barba que vos? Dale, vos de barba. Yo, vos de barba. ¿Cómo paré? Tenía 4 pones sueltos, ¿no? Pero no, nadie lo puedo mover con los manos. Están más profesionales ahí, los cabrón. No deberías poder sacarlos con los manos. Fuimos buenos. Ya, claro. Este delante ahí están. Se ve mucho, güey. La suciedad, güey. ¿Cómo te tenía en vano? Sacato. Igual, está a jurarse. Si Es verdad Mi mejor amigo de esa cara Yo ahora estoy baneado ¿Por qué te banearon? Cuéntanos Puedo explicar el por qué Hay gente, en especial los peruanitos Que no entienden el juego Si, peruanos c***** Hay que hacerle entender de otra manera Y no con el juego, sino con palabras A veces se escucha Peruanos feo Si se enojan, te reportan En equipo y maniado Que curioso si, no pensé que los peruanos llegaran Inmortal ¿No tenias cuantas smurf? Si, tenias Aquí tenias un juego que es smurf No cagas la partida Es la fuente La fuente Si yo soy un técnico Tiene como 4 años tener computador sin nada Sin mantención Igual duro Miren chiquillos No Si yo dije de verdad que estaba sucia la wey Miren esta parte de pendejitos No son mis pendejos Por si acaso Claro No, no Deben ser como pelos de gato Quizás Mis pendejos Ya hacía falta Ya hacía falta Y menos mal llegue a tiempo Cuidado cabrón tío Miren aquí están todos los componentes cabros De Gorila Setup TODOS Un par de veces en main general hay vida ya dentro Acá tenemos los servidores de GH Server Cualquier servidor de Roots, Minecraft, GTA, Roleplay, todo lo que quieran Al servicio de GH Server Cualquier cosa usted hable y no va al DM no hace Y también quizás sale algún servidor de algo No sabe Bueno cabros por tema de que tengo cositas que hacer voy a volver pero a la noche y el computador va a quedar acá en las manos de Gorila Espectacular Confío plenamente en ellos Si no tuviera que hacer cositas me hubiera quedado todo el rato Pero... Tengo que ir a hacer las cositas Voy y vuelvo Que para ustedes esto va a ser como una transición Así que... Bueno cabros como están Soy Kildroid Miren el cabros Lo que hicimos con el computador del bicho Es que conectamos todos los perifericos que había Que serían ventiladores, RAM También le pusimos esta tira LED Lo dejamos sincronizado por placas Que es lo que pasaba con nuestros compas Que tenía dos controladoras que no se estaban utilizando Que son estas dos Que eran para poder darle luces a los ventiladores y a las barras Y también todo lo que tiene luces ahora Está sincronizado Y esas estaban ahí abajito Estaban fandeadas por dentro del computador Entonces todas esas cosas las reemplazamos con grandecitos Que son múltiples ARG Y ahora todas las luces están conectadas a la planta Además de la mantención No va a ser pero... Espectacular También le cambiamos los ventiladores que tenían puesto por delante Y ahora tienen como un pequeño diseño de gameplay No hermano están... Que obro fino filipino Ah el que empezamos con el mismo Ya cabrón no sé si se acuerdan Pero en las imágenes pasadas Pusimos la misma imagen que están viendo ahora Y bueno chiquillos espero que les haya gustado el video Ha pasado mucho pero mucho tiempo Desde la última vez que ya vimos ese video de hecho ¿Por qué les digo esto? Porque ese video fue grabado como a comienzo de octubre Más o menos Y ahora estamos en diciembre casi ya terminando el año Pero bueno eso da lo mismo Y es que me atrasé por algunas cositas que tenía Algunos proyectos Pero ahora puedo darle más prioridades a este hermoso canal Así que pronto voy a estar subiendo cositas para que estén atentos Y aquí ven la notificación Apreten aquí bajito la campanita Que se vienen buenos Y bueno también es posible que mañana suba un videito O pasamos mañana también De una victoria magistral que tuvimos Espectacular de un torneo que estuvimos participando ahí Y ¡Oh! 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 Hay un premio de hasta un millón y medio Y eso obviamente lo vamos a dedicar para otro video Vamos a subir un poquito todo ¿no? Así es Y que nada de eso cabros Esperen videitos que se vienen muchos Y... No, 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 no se como más Esperen... ¡Cosa!